En sesión extraordinaria, 11 votos a favor y 13 en contra, no fueron aprobadas las solicitudes de empréstito por parte del Ayuntamiento de Mérida, Progreso y Humán, por no contar con el voto favorable de las dos terceras partes del Pleno de la 62ª Legislatura, como lo establece la Constitución Política de Yucatán para estos temas, por lo que los dictámenes fueron retornados a la Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal. Al no obtener el mínimo de votos requeridos, estos municipios se quedaron sin autorización para obtener sendos préstamos hasta por 400 millones, 36.7 y 10 millones de pesos, respectivamente, por lo que sus ciudadanos se quedaron sin la oportunidad de contar con empleos perdidos por la pandemia de COVID-19 mediante la inversión pública productiva a la que estaban destinados esos recursos. Se necesitaban cuando menos 17 votos a favor de los 25 diputados, pero excepto la diputada Mirti Arjona Martín, que aprobó el dictamen, todos los del PRI encabezados por su coordinador Felipe Cerver Hernández, el del PRD y los cuatro de Morena votaron en contra. El PRIista Enrique Castillo Rus estaba ausente por problemas de salud. En su intervención como presidente de la Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, que aprobó el dictamen a favor de la iniciativa del Ayuntamiento, el diputado Víctor Merari Sánchez Roca hizo notar que los diputados tenían la oportunidad de ratificar el compromiso hecho con los meridianos de velar por sus intereses. El legislador Miguel Rodríguez Vaqueiro manifestó que Yucatán se encuentra ante una situación extraordinaria y no se puede hacer caso omiso de los negocios cerrados y de quienes ya no tienen trabajo, ya que calculó que se generarían más de 6.000 empleos si se aprueba el préstamo. Notivision